¡Felicot! ¡Felicot! Dicen que los que nacimos en el 86 nos gestamos en vientres maternos convulsionados, llenos de ferviente energía popular y futbolística. En mi casa cuando era chica se veía fútbol, se escuchaba fútbol, se respiraba fútbol, se meaba fútbol y eventualmente también se cogía fútbol. En mi casa me enseñaron que primero se es de gimnasia de Grima La Plata y después de la selección. ¡Varga! ¡Varga! ¡Gol! Esa pasión futbolística que heredé, yo la canalicé hacia el arte, gracias a mi papá, que me llevó a ver todo tipo de obras. Me llevó a ver la ópera Carmen, Sonia de la noche de verano, El mago de Oz con Solita Silveira y a Flavia Palmiero. Pero nada, se comparó nunca con la vez que fuimos a ver a Nui Eve al teatro. Va, sí, la vez que tuve que filmar un corto para la facultad. Es un corto de la Facu y creo que re das para el personaje. Es un corto de terror. Bueno, dale. No tenemos para pagarte, pero tenemos galletitas y re buena onda. ¿Te copás? Sí, dale. Grabamos mañana a las nueve en el bosquecito. Llevate un Tramontina por si se pone picante. ¡Arre! Llevate un Tramontina por si se pone picante. Llevate un Tramontina por si se pone picante. No, soy alta hasta acá nomás. No, todo bien igual. Sí, todo bien. Hacer cortos para estudiantes de cine es algo que tenemos que hacer alguna vez. El trabajo no cierra por ningún lado. No nos pagan, perdemos tiempo, nunca te pasan el material, y aunque te digan que van a mandar el corto a un festival, lo más probable es que quede metido en un cajón para siempre. Así todo, nunca podemos decir que no. O porque no sirve la experiencia, o porque no de negarles la ayuda, o porque existe la ínfima posibilidad de que ese pibe sea el futuro Damián Cifrón y que cuando sea famoso nos vuelva a llamar. Hola Natalia Maldini. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Vos actuaste en un corto mío, el de la facultad, hace 22 años. Yo me acuerdo que tu actuación fue sublime, brillante, excelente. Y como vos me ayudaste a mí cuando yo no era nadie, ahora me parece justo que te convoque, ahora que yo soy el nuevo Damián Cifrón. Pero es poco probable. Si este muchacho llega a ser famoso, no se va a acordar de mí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un plano bien abierto a la Goddard. ¿Lo tenés a Goddard? Sí, lo tengo. Así, vos venís corriendo desde allá desesperada, llorando, porque te acaban de violar tus tíos paternos. ¿Entendés? Ellos son parte de una secta satánica, pero esto está todo insinuado. Así como Alien de Ridley Scott. Lo tenés, ¿no? Sí. Bueno, entonces venís corriendo por acá y te tirás ahí, de rodillas. Yo no me tiro ahora porque se me ensucia la bermuda, pero ahí donde están esos coquitos con pinche, vos te tirás así desesperada, te entregás y tirás tu texto. ¿Lo tenés, el diálogo? No. ¿Cómo no tenés el texto? ¿Te lo mandé por mail? No, no me mandaron nada. NataliaBaldini arroba mail punto com. Maldini. Ay, qué boludo. ¿Vos la tenés a Natalia Baldini? ¿Ella es un poco más alta? No, no la conozco. Conchela. Nu y Eve tenían un programa infantil que era transmitido por el canal al que hacía alusión su nombre. No recuerdo demasiado el programa, pero sí recuerdo el abominable día que fui a verlas al teatro. Cuidado ahí, ¿eh? ¿Sí? Ah, ¿venimos a ver a Nu y Eve? No, pero se suspendió la función. ¿Cómo? Se suspendió. Sí, está suspendida. No te entiendo qué quiere decir con suspendí. Decidieron suspender. O sea, yo tengo que adaptarme. Algún día, mira, ojalá y nunca... A ver, un responsable. ¿Dónde está? Vos podés hacer pasar. No, no te cuesta nada. Esa es 9,8. Soy el papá de una niña 9,8. No puede, no puede disfrutar. Tiene toda la razón del mundo, señor. Lo ha dejado muy claro en su brillante monólogo. Vos no me podés decir esto. Es una criatura, por amor de Dios. Vos, imaginate tu peor terror. Eh, digamos... Pirañas. Pirañas que te persiguen todo el tiempo. Todo el tiempo te están persiguiendo. Con esa energía, manejate. ¿Eh? ¿Entendés? ¿Cómo le dicen? Eh... Emoción violenta. Memoria emotiva. Lo tenés. Ahí está bien. Ahí está bien. Fiorera, vos entrás en cuadro. Metete... Jondete en el árbol. Buenísimo. ¿Estamos para grabar? Sí, ATR, guachín. Bien. Graba. Acción. Uy, se apagó la batería, ¿no? Cambiala. Pero... Está sola. No tenemos otra. ¿Y dónde la cargamos? El corte es para la Facu, pero... La estamos haciendo bien piola para poder mandar los festivales. Ahora, en unos días, cierra... La convocatoria para el Festival de Toronto. Lo vamos a mandar ahí. ¿La batería se cargó? Oh, nada que ver, rico. Eh... Ahora la conecto así, total. Es un cachito, nada. Tuvieron un compromiso conmigo. Mientras mi papá seguía discutiendo, me metí en la sala y vi a No. Como nunca hubiese querido verla. No. ¿Qué pasa, nena? Quería saber por qué se suspendió la función. Y yo como mierda voy a saber. Ese día aprendí que las cosas no eran como las mostraban en televisión. Y a pesar de que pasaron muchos años, sigo escapando de esa decepción. La decepción de saber que ser artista no era lo que yo creía que era. Por más que me escape, No siempre me alcanza. Cada vez que filmo una publicidad, ahí está No. Cada vez que suspendo una función, ahí está No. Cada vez que filmo un corto para la facultad... ¿Qué te causa terror a vos? Ahí está No. Yo insisto con el tema de las pirañas porque me parece algo terrible. Cuando era chico, una casi me come el dedo, me pego un cagazo. Estoy lista. ¡Acción! En mi casa somos primero de gimnasia y después de la selección. Y por haber crecido siendo hincha de un club que nunca salió campeón, entiendo mejor que nadie que siempre hay que seguir para adelante. Desde que tengo 6 años, vivo acosada por Nu, la melliza del 9, recordándome que todo puede salir de la peor manera. Pero también soy de gimnasia y por eso ni ella ni ningún otro ícono semi nostálgico de los 90 me va a impedir creer que puedo ganar. ¡Hai! Pues ya lo sabes, deja de preocuparte, Miremos hasta el final y volvemos a empezar Vos ya lo sabes, no puedo preocuparte Miremos hasta el final y volvemos a empezar